hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal entramos ya en los últimos cuatro meses del año 2022 ya sólo queda septiembre octubre noviembre y diciembre y se acabó el año amigos este año ha pasado volando no sé si les parece lo mismo a ustedes y obviamente se acercan las fechas de diciembre que para las personas que vendemos mercadería las importamos y vendemos son las mejores fechas del año generalmente para el comercio el mes de diciembre es el mejor mes del año así que amigos en el vídeo de hoy les traigo alguna serie de productos novedosos que pueden ustedes importar para vender en estas fechas tan sólo son ideas que les pueden dar un norte de que podrían importar si es que les gusta lo pueden traer sin ningún problema o si no pues ustedes también pueden buscar sus propios productos para importar así que amigos en este vídeo les traigo una serie de productos que les puede interesar para importar para diciembre el primer producto amigos es estas aspiradoras inteligentes robóticas que están de moda hoy en día como pueden ver se conectan a través de bluetooth del celular y están constantemente aspirando las impurezas del hogar como pueden ver aquí en el vídeo funcionan de esta manera y la verdad he escuchado que son bastante 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 efectivas como pueden ver amigos en alibaba las podemos conseguir en alrededor de 50 dólares yo les yo les recomendaría que busquen algún proveedor que tenga quizás mejores precios obviamente siempre con los parámetros de calidad y amigos como pueden ver en el mercado libre ecuador aspiradoras como estas se están vendiendo en aproximadamente 271 dólares 200 dólares 230 dólares así que como pueden ver se le puede sacar una gran gran ganancia a este tipo de productos y créanme están de moda y mucha gente dice que es un muy 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 buen producto de lo que escuchado así que es un buen producto para importar y que realmente tiene mercado amigos aquí aprovecho para decir ofertar nuestro curso de importaciones que se vende muy 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 bien en donde les enseñamos paso por paso cómo hacer importaciones de este tipo de china ecuador enfocado para negocio para que no vayan a cometer ningún error para que sepan cómo escoger el proveedor correcto para que sepan cómo calcular los impuestos que tienen que pagar para que sepan diferenciar si es que el producto que ustedes van a traer tiene restricciones prohibiciones requiere algún tipo de permiso o es de importación libre también cuánto paga su producto de valor en qué método de envío utilizar todo eso les enseñamos en nuestro curso les voy a dejar toda la información del mismo aquí abajo en la descripción del vídeo en el caso de que quieran empaparse más de este tema y saber cómo hacer una importación de manera correcta de china al ecuador listo así que sin más amigos continuemos con el segundo producto y bueno amigos el segundo producto que les traigo a continuación que me pareció un producto novedoso que se puede vender muy bien son estas gafas de sol pero cuál es su diferenciador es que son plegables portátiles como pueden ver son gafas normales de las que se venden en el mercado pero como pueden ver se las puede llevar a cualquier lado son plegables y realmente este es justamente como les digo el diferenciador que les puede hacer novedosas y llamativas además de que están muy baratas como pueden ver en alibaba las pueden conseguir desde un dólar 50 aproximadamente busque este tipo de productos aquí en el mercado libre ecuador y realmente no las encontré no los encontré entonces esto puede ser un indicador de que puede ser un producto pionero un producto muy innovador y como dicen por ahí amigos a veces el que primera primero pega dos veces así que puede llegar a ser un producto muy bueno como pueden ver se pueden poner las gafas incluso en la muñeca para transportarlas y son muy 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 portátiles muy flexibles para llevarlas a todo lado listo entonces me pareció un producto novedoso amigos les dejo ahí la inquietud en el caso de que les interese es muy barato como pueden ver yo creo que se lo podría vender aquí hasta en cinco dólares sin ningún problema así que amigos les dejo la idea ahí para que la tomen o la dejen y bueno amigos vamos al tercer producto de nuestra lista no podía faltar uno de los nichos más comerciales y más vendidos en todo el mundo se puede decir es el nicho de las mascotas amigos todo el mundo tiene mascotas e incluso la gente le suele dar regalos de navidad a sus mascotas así que no podemos dejar de aprovechar este nicho con este producto que me pareció bastante novedoso que es un pez movedizo como pueden ver especialmente para gatos me parece amigos como pueden ver tiene un material bastante suave y es con pila ya van a ver lo que lo que hace el producto que es un producto básicamente recreativo es un juguete para para mascotas que mueve la cola y realmente le puede llegar a entretener bastante al 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 gato en este caso como pueden ver para que juegue y para que se entretenga un momento puede llegar a ser un excelente producto listo y vamos a ver en cuánto lo conseguimos más o menos en en alibaba en ni siquiera en dos dólares ni siquiera en dos dólares como pueden ver en 182 en 148 dependiendo de la cantidad que pidamos nuevamente busqué un producto parecido a este en mercador libre ecuador no lo encontré lo cual quiere decir que también puede llegar a ser un producto bastante bastante novedoso para importar y abrir el mercado amigos este producto yo creo que se lo podría vender tranquilamente acá en unos 7 8 dólares sin ningún problema recordemos que tiene que tiene pila y que es interactivo así que se lo puede vender tranquilamente en unos 7 8 dólares sin ningún problema listo amigos y bueno amigos vamos al cuarto producto de nuestra lista que me pareció demasiado novedoso realmente lo busqué aquí en mercadolibre en ecuador no hay no hay en ningún lado seguramente después de hacer este vídeo van a empezar a aparecer por los marketplaces como facebook mercadolibre este tipo de productos ya me ha pasado así que veamos veamos este producto me pareció bastante novedoso y realmente no hay aquí en el país todavía así que les voy a enseñar esta es una funda multifunción para laptop como pueden ver es una funda de de cuero me parece de cuero que puede ser utilizada como soporte para la computadora para trabajar de una mejor manera con una mejor postura en un buen ángulo también es replegable para utilizar el mouse como pueden ver y además de todo esto además de que nos permite una una mejor postura para trabajar es una funda en la que nosotros podemos llevar nuestra computadora de una manera muy cómoda a todos lados sin ningún problema como pueden ver es anti agua lo cual me parece muy bueno y muy 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 versátil listo entonces como pueden ver es un producto bastante 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 novedoso lo podemos encontrar en mercadolibre amigos a partir de los 5 dólares es un producto muy económico y estoy seguro amigos que este producto se lo podría vender tranquilamente en el mercado en unos 15 dólares al menos como les digo es un producto que no hay es un producto bastante novedoso como pueden ver viene en diferentes colores si es que se animan a importarlo pues podemos pegarle un pepazo un buen pepazo y abrir el mercado con un producto totalmente novedoso les dejo esta gran idea quien no tiene una laptop hoy en día así que puede llegar a ser un muy buen producto y bueno amigos vamos al quinto y último producto que me pareció bastante novedoso en este caso estamos hablando de un producto sobre todo decorativo para el hogar pero que me pareció bastante innovador y que sobre todo no hay tampoco en el mercado por lo menos yo no lo he visto y es esta este objeto decorativo y que es con arena les voy a mostrar aquí a continuación como es este producto como pueden ver está hecho de arena y es bastante incluso recreativo y tranquilizante solo al verlo como les digo es un objeto netamente decorativo para el hogar pero que es diferente lo cierto es diferente y que no se lo encuentra en en cualquier lado lo pueden buscar a como yo les les muestro aquí en la pantalla como moving sand art glass como pueden ver hay de diferentes diferentes colores de diferentes tamaños y pues estoy seguro que a más de una persona le va a gustar este tipo de productos que como pueden ver amigos lo podemos encontrar en alibaba es de 2 dólares bueno dependiendo de la cantidad que traigamos yo creo que se lo puede vender tranquilamente aquí en unos 12 dólares sin ningún problema como pueden ver es un producto bastante novedoso bastante chévere que sobre todo es como les digo decorativo pero como pero que como les digo sobre todo en el mercado aquí ecuatoriano no lo he visto estoy seguro que muy pronto va a empezar a llegar nuevamente así que hay que adelantarnos a la jugada lista amigos bueno estos han sido los cinco productos que quería mostrarles que realmente he hecho una búsqueda he hecho una investigación y son productos tendencia que están ahorita en diferentes partes del mundo y que seguramente muy pronto van a estar de tendencia también aquí en el ecuador así que como les digo he intentado traerles productos que todavía no están vendiendo en el mercado para que ustedes puedan aprovechar adelantarse y sacarles una buena ganancia como les digo si es que son totalmente nuevos en esto si es que todavía no han hecho sus primeras importaciones les voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el curso que hemos sacado para que ustedes puedan importar estos artículos de buena manera que lo hagan paso por paso de manera correcta y no vayan a tener ningún contratiempo así que amigos preparémonos para las temporadas decembrinas para las temporadas navideñas que son las mejores temporadas para las personas que nos dedicamos a este tipo de giro de negocio hasta aquí este vídeo amigos espero que les haya gustado espero que les haya servido si fue así no se olviden darle like suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto con más contenido de su interés hasta pronto chau chau